Tú eres la más sensible, mami, dile que tú estás comparona No te importa lo que digas, es simple, porque aquí hay muchas mujeres Pero tú eres la más sensible, y no te ves, no te ves, no te ves No, 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 no Por eso es que te da la día, aquí no hay una Que estoy contigo aburrida, me voy a culpar Oye, madre, ¿por qué tú me pidas así? Dime tú que yo te hice así, me voy Cambia la cara, casi tú te ves rara Y dame una sorpresa, casi tú te amadita Pero ellas me quedan en el caso No se dejan y darte un abrazo Se te despega y va a ir la zona De una coparona, compa coparona Y no puedo negar, no me estoy enamorado Como un perro, es el daño que quiero Ella es fina y cuando camina Todos los caros de todos los doctrinas Las cosas y dos caminan un poco Todos los hombres ya los vuelven locos Tiene la exótica demonía que motiva Y te deja más asombrado que una monía Dile que tú estás con parona Y no te importa lo que digan de ti No, no, porque aquí hay muchas mujeres Pero tú eres la madre Dile que tú estás con parona Y no te importa lo que digan de ti No, no, porque aquí hay muchas mujeres Dile que tú eres la madre Dile que tú eres la madre Dile que tú eres la madre Y no te importa lo que digan de ti Y no te importa lo que digan de ti No, porque aquí hay mucha mujeres Y no te importa lo que digan de ti Dile que tú eres la madre Pero el chapito lo único que dan pa' quitarle los banditos Y sin tomo mal, mirarían que todos hombres le piden su nombre Pero así es que ella se responde Soy coparona y no lo niego No me hables si no tienes dinero Yo no me monto si no es carro nuevo Quiera cambiar por el tiempo o vuelvo Soy coparona y no lo niego No me hables si no tienes dinero Yo no me monto si no es carro nuevo Y quisiera cambiar por el tiempo o vuelvo Dile que tú eres una coparona Y no te importa lo que digan el título No porque aquí hay muchas mujeres Quiero que no tú eres la más sencilla Y dile que tú eres una coparona Y no te importa lo que digan el título No porque aquí hay muchas mujeres Quiero que no tú eres la más sencilla Soy coparona, cómo púmbarona Soy coparona, cómo púmbarona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!